Hola buenas tardes estamos en otro vídeo de Aventura 4x4 en esta ocasión queremos darle solución a dos compañeros que uno no encuentra o no sabe cómo activar los diferentes mapas del mundo y otro compañero que dice que él tiene cargado todos los mapas y que le funcionan todos cosa que creo que no es correcta y no es correcto por lo siguiente porque para que se pueda ver un mapa tienes que activar solamente ese mapa si tienes activado todos los mapas no vas a ver el mapa que tienes activado y ahora vamos a hacer una prueba bueno primero vamos a explicar cómo se descargan los mapas de diferentes países con el Garmin Overlander bueno pues lo primero que nos vamos a hacer es que nos vamos a explorar una vez que tenemos cargado explorar nos vamos aquí a esta pestañita que son los mapas pinchamos ahí y ahora pone descargar mapas pinchamos en descargar mapas y ahora seleccionamos una región entonces no tenemos que ir si queremos a europa nos vamos a europa y ya tenemos esta región por ejemplo le damos a seleccionar la región y ahora pinchando aquí nos salen todos los mapas pues alemania ungría francia aparece bueno parece no alemania no el primero es wensei que no sé lo que será pero bueno será algún país o algo luego francia alemania lichten kosovo o sea que ahí podéis ver todos los mapas que hay en esa selección que hemos hecho austria dinamarca eslovenia y simplemente después pinchar aquí y ya vamos a descargar ese mapa para explorar vale esa es la duda de aquel compañero que dice que que sus gps no tiene los mapas ahora bueno hay que descargarlo evidentemente no tiene un mapa lo que hace conectarse con el servidor de garmin y descargar todo el mapa que quiera cada uno vale entonces bueno vamos a irnos ahora al compañero que dice que tiene todos los mapas y que lo que y que ve todos los mapas bueno decirlo que los mapas que cargáis no se ven en explorer sino que se ven en drive vale entonces para que tú puedas ver un mapa en drive solamente puedes seleccionar el mapa que quieres ver si es ruteable no ruteable etcétera evidentemente tú cargas todos los mapas o sea el el dispositivo va a detectar todos los mapas que sean compatibles con con el garmin vale entonces bueno pues nos vamos a la página principal ahora nos vamos y configuración una vez que estamos en configuración nos vamos a aleación en navegación tenemos que elegir mapa del vehículo y nos vamos abajo y tenemos mis mapas vale y claro veis aquí tenemos todo seleccionado si yo quiero ver top hispania tengo que deseleccionar todos los demás si no no voy a ver nunca el topo hispania vale y ahora voy a hacer una una prueba voy a dejar solamente el topo hispania tengo un montón de mapa perdonadme que esto va a tardar un poquillo en mientras que deselecciono todos los todos los mapas y dijo solo el topo hispania vale que es el que vamos a ver en drive vale no no como digo no solo tenemos el topo hispania vale pues venga pues ya le damos a aceptar y una vez que hemos aceptado nos vamos al drive y ahí tenemos ya el topo hispania vale ese es el topo hispania si yo ahora quito el topo hispania vais a ver que va a ser totalmente diferente ese fondo de drive vale entonces nos vamos para atrás otra vez nos vamos a configuración navegación mapa del vehículo nos vamos a mis mapas y voy a quitar topo hispania y voy a poner el el del sur de europa vale para que no aparezca españa le damos a aceptar una vez que hemos aceptado nos vamos otra vez al drive y vais a ver que el fondo ahora mismo ya el fondo es diferente al que hemos visto antes entonces solamente vais a poder ver en el drive solamente lo vais a poder ver los mapas que ponéis si deseleccionáis los demás si los tenéis todos seleccionados no vais a ver nada solamente vais a ver seguramente el que toma por defecto que es el de garmin vale no va a los que son piratas o bueno que son de alternativa al libro que son otros tal normalmente quedan en segundo plano siempre va a coger el que tenga de garmin vale bueno pues ya habéis visto las dos opciones como descargar mapas directamente y cómo seleccionar mapas para poder verlos espero que los dos compañeros que tenían dudas o que piensan de forma diferente a no ser que yo me equivoque si me hacéis un vídeo donde seleccionando todos los mapas pues podéis elegir que queráis que igual hay noción que yo no he encontrado pues lo agradecería porque así aprendemos todos de estos vídeos si te ha gustado el vídeo como siempre darle al like si no te ha gustado le das al dislike y nos comenta por qué no te ha gustado si es que no lo hemos explicado bien si es que a lo mejor tienes una versión diferente y no sabes cómo hacerlo bueno lo que sea no lo ponéis en los comentarios de acuerdo pues nada lo dicho tenemos como sabéis estamos en instagram estamos en youtube en diferentes plataformas estamos en facebook si queréis suscribiros en otros canales pues buscarnos que aventura 4x4 siempre está para ayudar a los compañeros del 4x4 viajes por marruecos por portugal por españa o por donde sea siempre estaremos ahí para echar una mano un saludo a todos